Escuchamos al Padre Pini en la reflexión final de Simplemente Corrientes. Buen día, ¿cómo están? Gracias por abrir nuevamente la puerta de su familia, las puertas de su vida, para compartir este momento una breve reflexión. Este domingo el Evangelio nos habla del encuentro que Jesús tiene a la orilla del lago de Galilea con los discípulos y justamente los discípulos vuelven al lago de Galilea después de la muerte de Cristo, decepcionados, vuelven a sus tareas iniciales que era la pesca y después de una ardua jornada sin conseguir nada, se les aparece el resucitado a la orilla del lago. Ellos se resisten a creer de lo que están viendo. A veces nosotros en nuestra vida cotidiana también, en nuestras profesiones, tenemos esa misma decepción. Empleamos todo nuestro conocimiento, pero qué bueno sería abrir también la endija de nuestro corazón para que por medio de la fe podamos descubrir al resucitado. Y así como Pedro y los discípulos escucharon su voz y en su nombre echaron las redes, nosotros también reemprendamos un camino para que realmente encontremos y logremos cosechar los frutos que deseamos. Siempre comencemos nuestra tarea en Dios y terminemos en ella. Muchas gracias y que el Señor los bendiga a todos ustedes, a sus familias, especialmente a aquellos que se sienten agobiados, cansados y afligidos y sobre todo a los enfermos. La bendición de Dios que es rico en misericordia, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.